Ya está aquí con nosotros Alberto Azef, que es diputado nacional del Frente Renovador. Azef, gracias por este ratito. No, gracias. Bueno, hoy hay sesión y finalmente va a ser aprobada, intuyo, con cobijo de la oposición, no sé usted, la inmunidad o declarar inmune en las reservas del Banco Central, cosa que ya viene del Senado y por lo tanto sería convertido en ley. ¿Usted lo va a aprobar? Sí, el Senado lo aprobó por unanimidad, sí, nosotros vamos a aprobarlo también, porque bueno, está dentro de lo que son criterios de políticas de Estado, ¿no es cierto? Si hay inmunidad con reciprocidad para los fondos de los bancos centrales, bueno, eso debe ser aceptado. Lo que a nosotros nos preocupa no es exactamente esta inmunidad, que está bien, sino el convenio especial que se celebró con China. ¿Por qué? ¿Qué aspectos le... Porque China ha ofrecido, y nosotros aceptamos, una especie de crédito en un yuanes, que teóricamente podrían convertirse en 11 mil millones de dólares aproximadamente al cambio oficial, y bueno, una cosa es que esos 11 mil millones ingresen al Banco Central como reserva del Banco Central para consolidarle un colchón mayor de respaldo a la economía, a la macroeconomía, y también generar más confianza a los agentes económicos y a toda la población. O sea, menos presión sobre el dólar. Exactamente, bueno, traducido, menos presión sobre el dólar, y otra cosa es que sea un crédito para que nosotros sigamos comerciando con China, porque tenemos un déficit de 4.800 millones de dólares anuales en el intercambio comercial. Y el propio presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados ayer, al diputado Tuse Negri y a mí, nos dijo, y a todos, nos dijo, mitad comercial, mitad garantía. O sea, usted intuye que en realidad China aporta fondos a las reservas del Banco Central de la Argentina, más en carácter de préstamo que como para solventar, digamos, o para... Es un préstamo para financiar el... Porque eso puede ser solo utilizado en las compras que se hagan a China, digamos. Claro, pero por eso le decía que si era convertible, podía significar una reserva en dólares y ya no era solamente la relación... Y eso está descartado, no es convertible. No, puede ser que sea convertible, pero una parte. La otra tiene que ser para financiar el comercio con China, en el cual nosotros somos deficitarios. ¿Y el crédito? ¿A qué tasa es? No, la tasa exactamente no tengo, creo que es el 10, el 8 y medio, entre 8 y medio y 10. No es una tasa de las descomedidas, como estábamos pagando 15, 16, a Venezuela le pagábamos una tasa enorme, pero tampoco es la tasa que está pagando Bolivia al 4%, es decir que... Bueno, Paraguay, sin embargo, Paraguay, sí. ¿Cercan al 5? 4%, 4, 5. Es increíble que Paraguay, con todo respeto, Paraguay y Bolivia, 4% y nosotros estemos contentos y es el 8 o el 9. Esto habla de la debilidad, de la vulnerabilidad y de la mala praxis en la conducción de la economía en tiempos de bonanza, lo que sería si hubieran sido tiempos maléficos, digamos. ¿Usted teme por un segundo semestre con conflictividad social creciente en un contexto de economía en caída? ¿O cree que la cuestión holdout no impacta más de la cuenta respecto a cómo venía la economía y en consecuencia no es esperable grandes saltos? No, puntualmente el tema de los fondos llamados buitres impacta relativamente, pero impacta y siempre muy negativamente. El tema es que nosotros venimos de arrastre con una inflación insoportable y no es una inflación de un año o dos, sino que viene desde el año 2007 cuando empezaron a falsificarse las estadísticas, venimos con una creciente desinversión o por lo menos falta de inversión venimos con un estancamiento de la creación de empleo privado que es el único empleo genuino que marca e indica la pujanza de una economía no puede ser que una economía de un país grande como el nuestro se sustente en la creación de empleo estatal, municipal, provincial y estatal nacional. Algo que recargue cuentas públicas después y abunta gasto corriente. Pero por supuesto, y además no puede ser que de un plumazo el viernes se aumente el gasto público en 200.000 millones de pesos que son algo así a cambio oficial como 21.000 millones de dólares. Verdaderamente, si usted lo viera en infraestructura vial, en ferroviaria, en planes de vivienda sociales, si lo viera en escuelas dotadas de tecnología, en hospitales que son ejemplares para la atención de la salud pública, bueno, dice, el gasto aumenta, pero acá está la policía patrullando todas las calles y todas las cuadrículas, pero no es así. Entonces es un gasto parasitario. ¿Usted cree que hay ineficiencia en el gasto, digamos? Sí, pero el gasto tiene, despilfarro, el gasto tiene componentes de los negativos. Despilfarro, ni hablar. Corrupción, ni hablar. Superposición de organismos, increíble. Un estado tipo laberinto, un enjambre, una especie de Milojas, el estado Milojas. Con varios estamentos del estado haciendo prácticamente lo mismo. Sí, bueno, no se puede unificar las secretarías, qué sé yo, de turismo, de regiones municipales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene que tener una secretaría de turismo. ¿Por qué no se pone de acuerdo? Por ejemplo, acotan los gastos y mejoran la oferta turística haciendo circuitos. Por ejemplo, ahí se ahorra. Y hay tantas cosas como esas, empecé para la más chiquita. Por la más chiquita. Bueno, en ese contexto se circunscribe lo que pasa con el programa Fútbol para Todos, ¿cree usted? A propósito del allanamiento de ayer en la sede de la AFE, en procura de encontrar documentación y demás que permita allanar un poco, jugando las palabras, ¿qué es lo que se ha hecho con los fondos del Fútbol para Todos? Con el Fútbol para Todos pasa lo que en realidad, en pequeño, que no es pequeño lo del fútbol, pasa con la Argentina. La Argentina es un país súper dotado, súper dotado. Agua, energía, pesca, una tierra uérrima, un recurso humano espectacular. ¿Cómo se explica que tengamos tantas dificultades? El fútbol es una mina de oro, porque es la palabra esa que es pasión de multitudes, ya solo con eso tendría que tener un esponsoreo, un patrocinio publicitario, súper millonario, bien administrado, habría la posibilidad de una institución confederativa o federativa, la AFE, verdaderamente sólida, y tendríamos clubes, bien administrados también, muy sólidos, y podríamos comprarnos, estar vendiendo todos los días jugadores, podríamos tener unos semilleros como los tenemos, todavía más fuertes, podría ser algo espectacular. Y estamos esperando, ¿por qué? Porque hay mala administración, hay corrupción. El presidente de la AFE ha confirmado ayer, Luis Segura. Presidente de Argentina. Exactamente. Yo no lo conozco personalmente más que haberlo visto un par de veces. Yo no tengo nada personal con él. Pero él reconoció que vendió entrada de protocolo de la AFE para el Mundial. Y que eso estuvo mal, dijo. Y que estuvo mal, dijo. Pero, está bien, arrepentido, perfecto. Pero qué garantía, qué confiabilidad me da un hombre que vendió una entrada del Mundial, y no una, sino varias, que tendrían que haber sido para su familia, para los jugadores, para la familia de los jugadores. Entonces, la verdad es que uno, frente a este tema del fútbol, es necesario, hoy presento la nota en la Comisión de Deportes, de que venga Segura y Espínola, el Secretario de Deportes, que vengan a explicar. Y que vengan a explicar definitivamente si van a seguir haciendo política propagandística con el fútbol para todos, o van a empezar a utilizar todo lo que mueve el fútbol para que ingresen fondos genuinos, no del Estado, no del gasto público, sino de la publicidad, y que se monitoree, como corresponde, las administraciones de los clubes, para que tampoco haya sobredimensionamiento en la administración de los clubes. En mi club también hay super cantidad de personal y hay mil hojas burocráticas. ¿Cuántos empleados tiene? Y más de mil y pico. ¿Y cuántos socios? No, pero socios tiene 40.000, 50.000, supongo, más o menos, socios activos. Pero usted no puede tener un enjambre burocrático administrativo. ¿Y cree que ese es un mal endémico ya? Es un mal endémico porque... Construcción de poder, tanto en las sociedades civiles, como en los clubes, como en el Estado. Claro, porque construyen poder a través de los empleados públicos. Yo estaba leyendo un libro de... Estar la plata es de otro. Claro, un libro de historia. Estoy situado en 1825, y en la votación en los atrios ya tenía asegurado el poder directorial, como le decían, porque era el directorio en ese momento. Tenía prácticamente ganada la elección con los empleados públicos. Este es un mal endémico, pero tenemos que ponerle fin a esto. ¿Eso es lo que justifica la perdurabilidad de gobernadores en provincias de alto... Claro, claro, claro. Y a pesar de eso, el anhelo paulino de cambio que tiene el pueblo argentino es tan grande que son capaces de darle una paliza electoral, o por lo menos vencerlos electoralmente, a esos enjambres y a esos poderes feudales implantados en las provincias, sobre todo en las provincias más pequeñas, lo mismo se les puede ganar. Como ha pasado en la elección del año pasado, que se ganó en La Rioja, se ganó en Catamarca, se ganó, casi se gana en Jujuy, en Santa Cruz, ¿por qué? Porque el anhelo de cambio es incontenible. El problema es que la gente tiene gran temor de que ese anhelo de cambio y su expresión por el cambio termine en otra frustración o en más de lo mismo. Y ahí está la clave de que la Argentina puede dar el golpe de cambio, el cambio de ciclo a partir del año que viene. ¿Y usted cree que Massa lo representa, digamos, cabalmente, o que Massa está articulando y está juntando, está en la fase agonal de la política y en ese contexto, junta de todos lados y después en la arquitectónica de Purarán? En la... Pero parece bien variopinto el esquema Massa también. Claro, en la construcción, la diversidad es una de las claves. Y también es una clave saber gobernar esa diversidad. ¿Cómo sintetizarla? Claro, cómo gobernar y cómo articularla. Y creo que Massa, primero, ha demostrado una pericia y una capacidad para convocar a la diversidad espectacular, sinceramente. En la articulación, vertebración y cohesión de esa diversidad, bueno, es un tema que hay que seguir trabajando y profundizando. Porque en las dos etapas, en la convocatoria de la diversidad y en su cohesionamiento posterior, está la clave para que sea cambio de ciclo en 2015. De lo contrario puede significar un rejunte, digamos. Claro. Y parece mentira, pero el deslinde entre rejunte y articulación de la diversidad parece muy delgadito. Pero ahí, en eso, en esa delgadez, está la clave. ¿Y Insaurralde podría ser el candidato a gobernador? ¿Usted lo ve a Insaurralde como el candidato a gobernador de Massa en la provincia? Mire, le voy a ser sincero. Yo creo que Insaurralde tiene una buena imagen, sin duda alguna. Pero, con toda honestidad, francamente, si él lo transforma en tipo show a lo que tiene que ser el cambio, también hay una línea delgada que hay que cuidar. O sea, el Insaurralde de Tinelli del lunes no le gusta. No, a mí me gusta el Insaurralde de la administración, el Insaurralde de la prudencia, el Insaurralde del equilibrio. Y bueno, casi el candidato del Frente para la Victoria del año pasado. Que podría ser un buen aporte al Frente Renovador, aclarando algunas cosas en cuanto a que, como escuchaba yo esta mañana a alguien que recordaba, he cambiado de partido para no tener que cambiar de pensamiento. Es decir, por ahí un cambio de partido es para seguir pensando igual, no para pensar distinto. Si él es equilibrado con el Frente para la Victoria y da una imagen de equilibrio en el Frente para la Victoria, y el Frente para la Victoria no termina de plantear que quiere equilibrar las cosas, sino que se vuelve a desbordar y a desmadrar, como está pasando, él no cambia, él es el hombre equilibrado. Entonces es lógico que pueda entenderse y encontrarse más cómodo en el Frente Renovador. Bueno, esa sería una explicación para justificar además el salto de los intendentes, que hasta hace un año y medio eran oficialistas y hoy están dentro del Frente Renovador. Por supuesto, pero esos cambios son, esas mutaciones son parte de la vida. El tema es que sean auténticas, que tengan genuinidad. ¿Y usted cree que hay mucho de auténtico o que hay también de oportunismo y de ver, bueno, acá el que me garantiza la sustentabilidad y el propio poder territorial en masa, termino confluyendo ahí? Hay especulaciones siempre que son legítimas, pero yo creo a la autenticidad de algunas decisiones. Las decisiones de muchos intendentes que podían estar hace dos años con el kirchnerismo y que no estaban de acuerdo con la idea de la reelección y de Cristina Eterna y todo ese tipo de cosas, esa reacción es legítima. Decir, bueno, basta, hasta aquí llegamos. ¿Cree que va a haber más intendentes que van a dar el salto en la política? Seguro, seguro, seguro. ¿Y gobernadores? Se habla de Beretín Saltando al Espacio del Frente Renovador. Sí, también hay... ¿A Río Negro? ¿Puede ser? Sí, puede ser y hay otros gobernadores que tienen simpatía por el Frente Renovador, pero muchas veces también hay que, vuelvo al mismo punto, hay que ser muy cuidadosos porque el Frente Renovador es una renovación, es una propuesta de cambio. Y si usted suma mucho más de lo mismo, por más que sea... ¿Para ser difícil la renovación con los ex? Se vuelve dificultoso. Entonces, hay un equilibrio, una combinación, como yo digo algunas veces, ese punto de cocción para los que saben cocinar, que necesita ver el libro de recetas, lo saben, ese punto de cocción es el que nosotros necesitamos para que el Frente Renovador no se desdibuje y por el contrario sea firme en lo que le dio el triunfo el año pasado. ¿Cómo está el bloque puertas adentro con la conducción de Justosi? ¿Hay algún ruido ahí? No, el bloque está bien, el bloque tiene... ¿Pero hay un personalismo de Justosi que molesta? No, 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 no hay personalismo de Justosi, no, no. Alberto, volviendo al tema fútbol para todos, con las denuncias cruzadas de Ocaña, Capitanich, la de Ocaña que termina gestando el allanamiento de ayer de María Romilda Cermini, y descubría en la sede de la AFA, y la reacción de Capitanich hoy diciendo que va a denunciar incluso a la propia Ocaña. ¿Está habiendo una discusión genuina o sobreactuada? Es burdo lo de Capitanich, la gente sabe que cuando hay una denuncia hay que investigarla y no hacer una denuncia cruzada para tapar las faltas y los delitos que se han cometido. En el fútbol para todos ha habido muchos abusos de parte de la conducción de la AFA, y además está el gran abuso, el gran abuso, el descomunal abuso, de cómo se ha utilizado el fútbol para todos para la publicidad y la propaganda oficial. Eso es un abuso terrible. Ahora, respecto a ese usufructo, uno podría decir, bueno, a ver, podemos no coincidir, puede no estar bien, puede ser éticamente repudiable, pero delito en sí puede no existir en una mala política propagandística de hecho no lo existe. Puede haber malversación de fondos, porque en definitiva son fondos públicos que se malversan y en lugar de ir al destino que corresponde de bien común, terminan en sustentar una campaña de propaganda continua. Bueno, pero puede ser la comunicación de los actos de gobierno, que también lo establece la Constitución y por lo cual el Estado debe publicitar sus actos de gobierno, etc. Puede ser interpretado desde ese lugar. A lo que voy es, más allá de esa discusión, que finalmente hay cierto consenso y de cara al futuro creo que se va a rever, está la discusión de si además esa plata que se ha utilizado, además de la propaganda, no está terminando en bolsillos que no corresponden, no tiene fugas y por lo tanto deja de ser eficiente, y al mismo tiempo si hay corrupción, digamos, es decir, si el Estado está gastando lo que dice que gasta, si hay gastos encubiertos, porque la no transparencia invita, o sea, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre, la no transparencia invita a pensar en la sospecha. Entonces la pregunta que hago es, si usted cree que finalmente más allá de la propaganda también existe este dolo o este delito o esta administración fraudulenta, que es lo que la justicia puede en definitiva determinar o no. Es lo que está investigando la justicia y yo estoy convencido de que va a encontrar fraudes, dolo, va a encontrar muchas maniobras delictivas en el uso de los fondos del fútbol para todos, por parte fundamentalmente de la Asociación del Fútbol Argentino. Porque en los clubes también hay fraudes y delitos que generalmente, desgraciadamente, son impunes. En River ha habido muchos problemas que quedaron tapados, por ejemplo, pero hay un hecho muy concreto. De 1.200 millones de pesos que maneja el fútbol para todos, a River y a Boca le llegan 37 millones. Nada. Y River y Boca con los demás, pero no hay duda, River y Boca son los que mueven gruesamente el fútbol. Entonces no hay relación, hay una disparidad, una desproporción descomunal. Eso ya es un tema no delictivo, sino es un tema organizativo y es un tema distributivo y es un tema de racionalidad. Así no puede subsistir el fútbol. Porque el fútbol puede subsistir para bien de todos, incluso de Tristán Soares y de cualquier otro equipo, si la organización se respalda a partir de lo que la sustenta. Es decir, los que mueven verdaderamente este deporte. 37.000 millones de pesos por año a River y a Boca. Pero es absurdo. Cuando River o Boca podrían vender sus espectáculos y sacarían a lo mejor en un mes esa plata. Los 37 millones de pesos. Bueno, hay algo de todo eso en la discusión. De hecho, ayer ante Luis Segura, los presidentes tanto de River como de Boca le plantearon justamente una distribución diferente. Sí, acompañados, vamos a decir, por Racing, Independiente, Vélez Arfiel y San Lorenzo, que estaba viajando el presidente, pero también acompaña. Porque es la lógica de decir... Y New Soul Boys Central, estudiantes y gimnasia también acompañaron el planteamiento. Porque sienten que finalmente son los de más hinchada, los que más traccionan, los que más aportan y reciben menos. Para bien de todos, porque en los cambios va a mejorar verdaderamente la derivación de los fondos de fútbol para todos. Para que llegue efectivamente a las instituciones, para que haya un monitoreo de cómo se utiliza en las instituciones ese dinero, pero además hay que desmonopolizar la cuestión. Es decir, tendríamos que tener la posibilidad, las instituciones, de vender alguno de sus espectáculos privadamente. Es decir, a un canal privado, en fin, a una radio privada. Y de esa manera empieza una sana competencia y se engrosa el ingreso de los clubes. Y al engrosar el ingreso, estos pueden retener a los jugadores. Y al retener a los jugadores, mejora el espectáculo. Ahora, todo eso sería una cuestión repudiable en términos administrativos de la Asociación del Futuro Argentino, pero ahí la política está al margen. Quiero decir, la política da la plata y después los clubes, o la AFA a través de la AFA, termina resolviéndolo o no? No, Poblino. La política no está al margen. La política es la que lo está pudriendo el asunto. Porque cuando... Pero digo en términos de responsabilidad penal de los jefes de gabinete que habilitaron los fondos para. Ahora, yo la parte penal no la conozco, no soy el autor de la denuncia. Yo hago el análisis político, institucional y deportivo de la cuestión. Y ahí es donde hago hincapié. Que hay mal manejo administrativo de los fondos. Hay, bueno, salta a la vista algunos hechos de corrupción como el que señalamos de mínimo, pero muy grave. Porque no lo hizo una ordenanza de la AFA, sino el presidente de la AFA. Revender entradas de protocolo del mundial. Es una cosa de loco. Porque además, a partir de eso, yo puedo tener el indicio de cómo está el desmanejo, incluso delictivo, en la administración de los recursos. La denuncia va por un lado. Yo hago la cuestión política, administrativa, deportiva. Y quiero saber si vamos a seguir engrampados con el dinero del Estado, que además se está diciendo que para esto no hay más plata, y entonces se está volviendo ridículo que estemos dependiendo de tan escasos fondos que está visto que están debilitando al espectáculo que mueve multitudes y está haciendo que el espectáculo se está volviendo cada vez más mediocre. Porque hay una realidad. Saque el fútbol del seleccionado nacional, que además tampoco fue nada deslumbrante. Llegó lejos, pero nada deslumbrante en el juego. Pero el juego de todos los días en la Argentina, los campeonatos locales, es cada vez más mediocre. Entonces, esta es una realidad, es una realidad que también debe preocupar. Porque estamos hablando de un tema que sería potencialmente una mina de oro y lo estamos prácticamente agotando. Alberto, ¿para votar la moratoria previsional que el gobierno aspira a convertir en ley la semana próxima ya? Sí, por supuesto que lo vamos a votar. Yo ya aclaré que todo lo que sea inclusión va a contar siempre con nuestro apoyo y personalmente con el mío. El Frente Renovador va a votar con las dos manos ese tema. Lo único que en una buena organización de la administración de los recursos parecería que tendrían que provenir los recursos de esa moratoria y esos pagos a posteriori de desarrollo social y no del ANSES. Para marcar la diferencia entre el que se esforzó y tuvo la suerte, vamos a ponerle, de trabajar toda su vida y aportar, el que no tuvo la suerte de trabajar... Porque trabajó en negro. O trabajó en negro o lo que sea, bueno, también está cubierto, pero separemos los tantos para que podamos a los aportantes, a lo mejor, llegar al 82% que nunca vamos a alcanzar si vamos ensanchando los que... O sea, si se universaliza... Claro, pero se universaliza para abajo, bajando, es decir, para que 6 millones tengan la mínima y la mínima sea bajísima. Si yo quiero subir, tengo que administrar mejor ANSES y tengo que cuidar ANSES y tengo que distinguir aportó, no aportó. Si da lo mismo, da lo mismo trabajar, no trabajar. Es un desincentivo al aporte, digamos. Y un incentivo también al mérito, al esfuerzo, al trabajo. Premio y castigo. Premio y castigo. Por supuesto que yo no voy a castigar a quien no aportó porque se vio obligado a trabajar en negro o a quien fue excluido porque hubo exclusión en determinados tramos de la vida de nuestro país o tantas injusticias que se han sufrido. Bueno, reparemos todas las injusticias, incluyamos a todo el mundo, pero hagamos las cosas con las cuentas claras y bien separadamente para que... Establecer algunas líneas, algunos parámetros, algunos mensajes, algunos paradigmas. Alberto, gracias por este rato. Gracias. Hasta la próxima. Alberto Acevedo, el diputado nacional del Frente Renovador, aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!